La cultura de nosotros es cazar eso, todos los tijunas cazan, de eso vivimos, de eso todos los tijunas viven de la cultura de la carne de monte. Para la población chocuana, nuestra tradición culinaria está íntimamente ligada a la biodiversidad que está en nuestro bosque. Y a lo que produce también nuestro río, ¿cierto? Ya que en las regiones campesinas generalmente no hay cultivos o explotaciones avícolas, ni porcícolas, ni de bovinos. Por lo tanto, la mayor esperanza de esta gente está en la faunda silvestre. La cultura está íntimamente atada a la cacería desde tiempos primevales, porque somos lo que somos gracias a la cacería. El consumo de carne de monte es un tema generalizado en toda la geografía colombiana, fundamentalmente en los contextos rurales, donde la gente ha tenido prácticas de aprovechamiento y utilización de especies que son importantes para ellos en términos de la alimentación. Es parte fundamental de la identidad social de la gente. Bueno, pues aquí está armada la trampa, está pues para armarlo ya. Bueno, se le instala, se le arma en esta posición, en esta posición, ahí está armada la trampa ya. Y cuando pase la animal, digamos, pase, toca la cuerda esa de aquí, le jala y ¡pum! ¡Gracias! ¡Gracias!